Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nes, ven, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno es la lava de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Daca, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea y en mi cama Nena, creo que te llamas Junto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, ma Desafánate, loca, luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, nervios montate Que es lo que es mi bebé NMS bebé Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es de L.I.A. El Junk Y el Junk es el remix No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejen la cama que es mía Los bellaqueos no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Tú pones la cama que ya pongo el ripi Para variar en la playa A nadie de Punta Cana en la ventana mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y yo eres cancel No sé cuántos tiempos malgastaste Intentando algo serio Ya sé Que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te envisaste Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno A mi me encanta como lo hacemos Hemos borrado tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero que sensación Cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete Despídete de estuda con mi ser Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojaita pensando en mi Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno A mi me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Lo supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye bebé que fue Me busqué muy tragadito Ya se buscándome al lado si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows No partí ni el pasaporte Estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te nota no sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande en la bichota Y yo tal vez te fue No pues que muy tragadito Ya sé buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me lleven Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya sé buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Pero ya menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero usted coge Barranquilla me da yo No sé Pero ya menos No sé Mi amor I'm tired of your games, monopoly, her heart is my estate On top of me, her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit, no hoes get freeplay I love that girl so much, without my body feeling empty Not another song on earth Tú crees que yo no sé, lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte Centro de cerca y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya I can see the way you move Moving so close to me I can hear the words you say And your beating heart Lead me in the right direction You're beating heart In the mirror I see your reflection You're beating Keeps on beating Keeps on beating Keeps on beating Beating heart Keeps on beating Keeps on beating Beating heart ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.